Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el diamante matryoshka. La empresa Alrosa asegura que es la primera gema de este tipo hallado nunca, anunciando un hallazgo en la región rusa de Yakutia de lo que ha denominado como el primer diamante matryoshka encontrado nunca. Se trata de un diamante hueco con una cavidad en la que se mueve libremente otro diamante, de ahí las semejanzas con las muñecas rusas tradicionales, las populares matryoshkas, que han servido para bautizar esta gema, cuya formación es un misterio sobre lo que se ha formulado diversas hipótesis. Según los expertos que han estudiado este hallazgo, este es el primer diamante de este tipo en la historia de la minería mundial de diamantes. Esto es lo que ha señalado la empresa y añade que, según los científicos, el diamante puede tener más de 800 millones de años. Hola, yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Los especialistas de la empresa de comercio de diamantes de Icoots descubrieron este diamante inusual durante un proceso de clasificación. Estos se lo entregaron a la empresa gemológica de investigación y desarrollo de Alrosa. Allí se estudió utilizando varios métodos y, según los resultados del estudio, los científicos formularon una hipótesis sobre cómo se pudo haber formado este diamante. Según ellos, había un diamante interno al principio y el externo se formó durante varias etapas posteriores de crecimiento. Lo más interesante para nosotros es descubrir cómo se formó el espacio de aire entre el diamante interno y el diamante externo. Tenemos dos hipótesis principales. Según la primera versión, un mineral del manto capturó un diamante durante su etapa de crecimiento y luego fue disuelto en la superficie de la tierra. Según la segunda versión, se formó una capa de sustancia de diamante policristaloporoso dentro del diamante debido al crecimiento ultra rápido, que posteriormente fue disuelto. Debido a la presencia de esta zona disuelta, un diamante comenzó a moverse libremente dentro del otro, señaló Olesko Balku, director adjunto de innovación de la empresa gemológica de investigación y desarrollo de Alrosa. Hasta donde sabemos, aún no existían tales diamantes en la historia de la minería mundial de diamantes. Esta es realmente una creación única de la naturaleza, especialmente porque a la naturaleza no le gusta el vacío, añadió según declaraciones facilitadas por la empresa. La productora de gema rusa también ha hecho otros hallazgos raros en los últimos años. En agosto dijo que planeaba vender una gema rosa de 14.83 kilates, llamado el espíritu de la rosa, que espera obtenga uno de los precios más altos para un diamante rosa. Según un portavoz, Alrosa planea enviar el diamante Matryoshka al Instituto Gemológico de los Estados Unidos para un análisis más amplio, y recordemos que todavía no hay detalles sobre cuánto podría valer este hermoso diamante. Pero si quieres saber sus dimensiones, a pesar de su estructura compleja pesa solo 0.62 kilates, que vienen a ser 0.124 gramos, y tiene dimensiones máximas de 4.8 x 4.9 x 2.8 milímetros. El volumen de la cavidad interna es de 6 milímetros cúbicos, y el volumen interno de diamante es de 1.6 milímetros cúbicos, con un peso estimado de 0.02 kilates. El diamante interno tiene una forma tubular y dimensiones de 1.9 x 2.1 x 0.6 milímetros.